Ayer estalló la noticia, una noticia que ha dejado a algunos felices, a otros les ha impactado, a otros les ha dejado en shock y ha habido mucha gente que le ha dado igual. La leo, la tengo aquí, Jerome Quilbev, el responsable de que David Muñoz quiera cocinar semen de pez. ¿Qué? Esto salió ayer. A mí me ha dejado en shock, personalmente. El semen de pez, ¿no? Claro, eso no se debería poder cocinar, o sí, porque al final todo se aprovecha, ¿no? Guay, ¿no? O sea, que nosotros cocinamos la sangre del cerdo. Claro. El antiguo jefe de cocina de Carmen Ruscadella. 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 ¿Tú fuiste? Karma Ruscadella. Como la gran chef, la primera gran... Ah, karma. Y te diré que el semen de algún cerdo yo también me he comido. Al principio, además, lo he entendido literal. Como un plato, hay un plato en Toledo que se llama el de cerdo. Bueno, más noticias que pasaron ayer. Llovió. Llovió en el país. Sí. Hubo granizo en Madrid. Sí. Esto es noticia. Sí, sí, a mí me pilló en el parque con el niño, de hecho. Sí, sí. Ah, otra notición importante. Boston ha remontado. Sí, sí. No, no, no ha remontado finalmente. No, no, al final no. Al final no. Al final no. Al final no. Pero bueno, la noticia ayer era que estaba a 3-3. Estaba a 3-3 ayer. ¿Y al lunes? Sí. ¿Qué más cosas pasaron el lunes? ¿Qué más pasó ayer? Más cosas. ¿Tú qué tal? Yo... Bien. Sí. Sí. O sea, he tenido momentos mejores, eh. No. Te lo tengo que decir. Pero estoy bien. Junio es un mes complicado siempre, eh. Sí, a estas alturas ves tu estadística emocional y siempre está hacia arriba la gráfica. Bueno, mi estructura emocional ahora mismo yo creo que está más bien como... La gráfica sería como esta, ¿sabes? Estoy haciendo así. Pero bueno, sí, sí. ¿Qué más cosas pasaron? Es que no sé qué más. Tampoco te has dicho nada. No, es que tampoco... ¿Qué más pudo pasar ayer? No, no. Ya está. Esto es todo lo que podemos comentar de la actualidad. Es que ayer... Ayer yo, por ejemplo, fui a grabar un programa a Televisión Española por la mañana y luego tenía zapeando. ¿Ganaste? Y luego no hice... Sin hacer spoilers. No lo voy a decir. Ah, claro. Porque entonces la gente puede atar cabos. No lo voy a decir, pero no. Y... Y luego, ya luego por la tarde fui a tomar algo así, luego estuve así con los niños y eso. Tampoco pasó nada. No. Al principio... La verdad es que estamos... Estamos un poco sin contenido en el programa. Sí, sí. Porque no sabemos de qué hablar. Claro, es que veníamos el fin de semana de los bolos, que lo hemos pasado tan increíble, veníamos tan cansados que... Ha sido tan brutal. Juan Araccio, la hostia al fin de... Sí, sí, sí. Además, el viaje fue muy tranquilo, sin estar pendiente del móvil ni nada. No, no. Yo a la vuelta dije... Descansando, ojos cerrados... Claro, domingo por la tarde, que hay que mirar domingo por la tarde. Nada. El fútbol ya había sido. Ya había sido. Claro, es que salimos de Logroño a en torno a las 9 y media. Claro, ya. A esa hora ya no había noticias. Yo volví escuchando Bachata Rosa de Juan Luis Guerra, que es mi libro... Uy, mi libro no. Mi disco favorito de todos los tiempos. Y eso fue lo que... Porque te pones igual 10 veces al día. Pues fácilmente. Nosotros íbamos escuchando, aprovechando que Nani no estaba en el vehículo música indie. Sí, nos pusimos... Sonaron guitarras. De repente sonaban guitarras allí. ¿En serio? ¿Cómo sentiste? Increíble, increíble. Yo no me acordaba ya cómo era. Sonaba una banda. Una banda. Parecía que estaba... ¿Estos tocan juntos? Sí, sí, sí. Son un grupo que toca juntos. Y baterías. Sí, sí. Increíble, increíble. Qué fuerte. Te pueden imaginar, sí, sí. Los buenos pagos. Y no quejándose de historias de amor. Bueno, también. Es que todos cantan lo mismo en realidad. Igual peores. Igual peores. Sí, sí. ¿Qué más cosas han pasado? ¿Qué tal vuestras vidas? Es que tampoco te sé decir. Oye, ¿qué viene? Pamplona, Victoria y logró en este fin de semana. Muy bien, muy bien. Buenas bolazos. Sí, bolazos. Pues mira, también ha pasado que yo he visto que ahora a los pijos les está dando por llevar arnets. ¿Cómo? ¿Arnets? Arnets. Arnets, las gafas de sol. Estoy harta. Así levantados. No, no, no. Las arnets, las arnets de toda la vida. Las gafas de sol. Las gafitas bacalas, así. Es que no entiendo tus referencias. Es que no te entiendo. No te entiendo. ¿Qué quieres decir? Pero no llores, ¿eh? No, pues lo que quiero decir es que estoy harta de gente que nos ha llamado Chonis durante toda la vida como si fuese algo malo y ahora coge todas las cosas que siempre han formado parte de nuestro universo, como por ejemplo ir vestidos de punta en blanco y de repente llevaros unas arnets. Pues eres una persona, dos puntos, ridícula. No, es verdad, pero esto ha pasado desde siempre. Que se nos había olvidado, joder, que sí que pasó. ¿El qué, el qué, el qué? Que nos regalaron la camiseta del equipo este increíble, el Villegas, que era un equipo súper guay, súper inclusivo, que nos hicieron una foto, una gente magnífica. Joder, ¿cómo se nos ha pasado esto? Esto se nos ha pasado. Nos han regalado más cosas. Claro, la camiseta de la selección de Palestina, que también nos la han regalado. Perdón, de Palestina no, del Sáhara Occidental. He cruzado. Es que soy rojo, no tengo la selección del tofu. Esto también, esto también, que pone Feministoc Prest. Esto es que nos lo regalaron ahí. También esto nos lo regalaron. Bueno, tú tienes una camiseta de roller derby que no has traído. Sí, sí. Pero escúchame, es que me dijeron que era para mí, ¿eh? Bueno, pero joder, habrá que nombrar a esta gente en el podcast, digo yo. A ver, el individualismo arrasando. Esta, el equipo de roller derby de La Rioja, que se llaman Las Gildas, que nos regalaron esta camiseta. El equipo que le regalasteis la camiseta de Enar no será nombrado en buenismo porque no está de coña ella. A ver, si va a ser nombrada y me la traerá algún día, pero es que, perdonadme, llevo sin descansar desde hace, no se me acuerdo. ¿Cómo se llamaban? ¿De dónde eran? No me acuerdo. ¿Eran de dónde? De Vitoria, creo. El equipo de roller derby de Vitoria. Sí. Bueno, nos enteraremos del nombre y la nombraremos si en Arles le apetece. Tampoco vamos a... Tío, hubo un momento que fue increíble, la verdad, en Vitoria, en el show, cuando se terminó, que acabamos todo el teatro cantando. Dilo tú, que yo me voy a decir mal. Gora, borroca, feminista... Y de repente acabábamos todo el teatro gritando eso y fuimos súper emocionante. El principio gritaba diciendo, a ver si estoy diciendo una barbaridad. No, no, pero lo sabía. Lo sabía de cuando habíamos estado en Bilbao, pero, hostia, que fue súper emocionante, la verdad. ¡Ah, ya sé! ¿Por qué? Ya sé qué tenía que contar. ¿De ayer? Sí. ¿Qué? Se me murió una planta. Hostia, tío. Que me regalaron... Joder, qué tragedia. ¿Te acuerdas? Gema, ¿te acuerdas de la planta? Se murió en tres días. Cuando pasa una tragedia... Y yo no hice nada, eh, se murió. Cuando pasa una tragedia, tío. Hay que contarla, hay que contarla. Cuando pasa una... Cuando hay una información de calado, en buenismo o bien, la contamos. Pero no pasa nada porque ahora te tendrán que mandar una. Ah, bueno, yo lo estoy esperando. Hombre, está bien. Hombre, está bien. Yo lo dije ayer. Yo quiero mi planta. Quiero mi planta. Si no hay planta. Hombre, para una cosa que han prometido, yo ahora quiero mi planta. Y además te digo, espero que sea una planta buena, eh. O sea, un jazmín, una marihuana, algo así. O sea, algo que sepa sacar rendimiento. Jazmín, marihuana, marihuana. Porque encima no te van a traer una margarita de mierda. Claro, el programa electoral es una planta en cada balcón. Sí, sí. Sí. Pues entonces yo quiero la mía, sí, sí. Que ya tengo, eh. Que ya tengo, pero... No, yo no tengo. Yo quiero mi planta. Por eso, la planta de Nani. Yo quiero mi planta. Exijo mi planta. Tío, se nos ha pasado contar lo de Pedro Sánchez ayer. ¿Qué pasó? Que es presidente de lo de la Unión Europea, esto. Ajá. Y por lo visto esta semana me parece que tiene un viaje a no sé qué país. ¿Ah, sí? Lo dijo ayer. Sí, sí, sí. Joder, qué rollo viajar tanto. Joder, es que también que puta. No cansa, eh. Tiene los chiquillos ahí en casa, la mujer y eso. Nosotros sabemos un poco por eso. Yo empatizo mucho con él. Hombre, de hotel en hotel, tal. Claro, claro. Para la vida de ese señor. Esperando allí en el hotel, haciendo tiempo para ir al show. Sí, sí. En su caso es ir a dar la charla o lo que vaya a hacer. Sí, sí. Sánchez, eh. Y lo de Yolanda Díaz también, se nos ha pasado. ¿El qué? Que justo esta semana tiene una visita a un centro de trabajo allí. Es verdad, es verdad. Hay que estar con la agenda política siempre al día. Claro, hay que estar. Sí, 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 sí. Bueno, bueno. Bueno, pues ya está. Esto es que no hay mucho más contenido. ¿Tienes alguna confesión? Sí, tengo una. Adelante. Mmm, vale. Pon música de confesiones, por favor. Es que si no... A ver, tengo que hacer una confesión. Es fea, esta es fea. Es desagradable, sobre todo por Nani. En la semana pasada, o la anterior, creo que hice mi confesión de que tenía todos los calzoncillos rotos y pedí que me trajesen calzoncillos al show. Sí. Nadie me trajo un calzoncillo. Que sí, que hay muchos regalos muy bonitos. Esto es salsa picante. ¿Aquí cabía? Longevibox. Es una... Es para las personas que tienen, en plan mi madre, que son personas mayores y tienen problemas como cognitivos. Esto ayuda a trabajar y tal. Esto me sirve mucho. Pues se llama Longevibox y es una caja que han hecho unas personas que tienen una empresilla y que nos dijeron un poquito de bola, guay. Luego, aquí, un colgante, un broche, un broche de flash. La de pendientera.com nos ha mandado unos... Sí, son muy guays, la verdad. Unas chicas que mandan, entiendo que son chicas, sí, porque ponen Sandra Yasmina y Maribel. Como qué tío, eh. Farras. En la fiesta mayor de Granollers, Farras representa la fiesta y la borrachera. Y es un muñeco. Muñequito de las Farras. Muñeco de las Farras. Muchas gracias por todo regalos. Aquí están mis calzoncillos. Yo he apostado todo a nuestro fandom. Yo no me he comprado calzoncillos, los tengo rotos. Estos los tengo rotos. Se me está asomando la piel de un huevo. Ahora mismo. Se me está pillando. Lo he apostado todo al fandom y he perdido. Y a ti te han regalado Bragas, tío. Me han regalado Bragas. O sea, yo entiendo que tú seas la estrella. Yo lo llevo bien. Me parece fascinante y emocionante las ovaciones que recibes en el show. Ahora, si yo pillo calzoncillos, no le llevéis a ella a Bragas. O sea, no robéis mi idea para quererla más a ella. He de decir que en un momento, tirando a Creepy, vamos a decirlo así, volvimos al hotel de Pamplona como a las doce y pico de la noche porque intentamos cenar en la ciudad y no pudimos. Y cuando llegamos, había dos personas en el hall del hotel, dos muchachas, que se acercaron y dijeron, hola, es que estábamos aquí esperando. Y dije, pero ¿cómo habéis sabido que estamos en el hotel? Y dije, bueno, esta es una ciudad muy pequeña, vale. Y nos estaban esperando para darnos una serie de regalos, que algunos de los que hemos nombrado aquí creo que son, o algunos de los que nos ha llegado creo que eran suyos, y para enar, dos bragas. Dos bragas. Y dije, no te preocupes. Mis fans se preocupan de mi higiene íntima, ¿por qué no? O sea, me parece que son unas personas increíbles. Bragas bonitas, además. Sí, sí, sí. Y de hecho las he usado, ¿eh? ¿Las has usado? Sí. ¿Las llevas puestas a lo mejor? A ver, mira. No. No, vale. Mira, hoy llevo puestas unas bragas de Frida Kahlo, mira. Muy bien. A ver, muy bien. Mira, estos calzocillos, estos calzocillos que evidentemente están agujereados, son del año 99. 99, basta, no puedo seguir así. No, no puedes seguir así, eso es una realidad. No, ahora voy a bajar a comprarlos, ya que nadie me lo regala. Yo no pido nada, no pido nada nunca. Nunca. Oye, viene Sastre hoy el de la SER, el analista político y tal. No sé, ¿de qué cojones le vamos a preguntar? No sé, no sé, porque no hay nada de lo que hablar. Bueno, algo, él contará, ¿no? Bueno, a ver qué... ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ya sé qué se nos estaba escapando! ¡Ay, Manuel! ¡Qué se nos estaba escapando! Pues que tengo aquí unas cervezas ámbar. ¡Ámbar! Esto era lo más importante, se nos estaba olvidando. ¡Ambar! Pues la verdad que sí, porque esto ya es hora de echarnos una cervecita, la verdad. Lúpulo recién molido. Esto es muy importante para que la cerveza se mantenga fresca. Ah, no sabía. Y luego las cervezas, si no la hacen así, se pasan. Esto es increíble. Lúpulo recién molido. Recién molido. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Esta es una marca, tú siempre lo dices, porque la conocías ya bien de antes. Claro, 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 claro. Que es una empresa pequeña, pero que están orgullosos de ser pequeños. Sí, de las primeras sin alcohol que salieron. Sí. De las primeras sin gluten, ¿no? La primera sin gluten, sin alcohol del mundo, ¿no? Exacto. Se tienen mucho mogollón de movidas, ¿sí? Y creo que la primera triple cero. ¿Triple cero qué es? Sí, pues sin alcohol, sin gluten y sin azúcar. No, sin azúcar no. No, no. Cero alcohol, cero azúcar y cero emisiones. Cero emisiones. Pero claro, sin azúcar, que es que la cerveza lleva azúcar. Sí, sí, claro que lleva azúcar. Pero tienen una que no. Joder, mira qué guay. Mira, los ingredientes son agua, malta de cebada, maíz, cebada y lúpulo, chimpún y ya está, sin más. La verdad es que... Ve a ver que está súper rica, ¿eh? Está rica. Esto es verdad. Y luego mola que es verdad que es una empresa orgullosamente pequeña de ser pequeña, pero llegará a donde ya, pues como nosotros, que éramos un podcast pequeño y de repente somos, éramos un podcast que lo estamos recontrapetando a nivel español y mundial. Éramos un cayuco y ahora somos una carabela. Eso es así. Claro. Nosotros llevamos... ¿Cuántos años llevamos nosotros? Seis. Seis más o menos. Ellos llevan 123. Igual nos lleva un poco de ventaja, pero el símil funciona. En comparación, pues oye, cada uno en lo suyo, muy buenos. Y está muy rica, la verdad. Está muy rica. Está amazing, la verdad. Ámbar, ¿eh? Qué bien, qué bien. Qué dinero más bien invertido en nuestro programa Ámbar, ¿eh? Y además, ¿sabéis qué me gusta mucho? Que se llama Ámbar. Toma. O sea, el nombre me gusta mucho. Ámbar. Pues, por ejemplo, imagínate que la cerveza se llama el nombre más feo que hay en Tolidio Ma castellano para mí, ¿eh? Sudadera. Voy a ponerme una sudadera. Es como escupidera. ¿Me sirves una sudadera fría? No. Cuando además, precisamente, la cerveza lo que hace es refrescar. Hidrata. O cerveza callos. Nadie la corría. No, no, pero la palabra sudadera, que tú te pongas... Es como escupidera, vomitadera... Ya, en era no mola que termine. Me voy a ponerme una meadera para mearla, ¿no? Ámbar. Ámbar suena muy bien. Que en Ámbar es donde sacaban el ADN en Parque Jurásico. Hombre, Ámbar. Ámbar. Y el último nombre de Tamara Yurena. Ámbar. Ámbar. Esta referencia no la he entendido como el 60% de las que pones. ¡No! Pero puede ser que dentro de esta cerveza haya un dinosaurio. Pues igual. Nunca lo sabremos. 123 años. 123 años. Sin pensar en cómo acariciarte. Esa carita de ángel. No puedo más. Pienso en ti cada día. A ver, Quique. Nosotros hemos traído a José Luis Astre. Sí. Porque no sabemos muy bien de qué hablar. Se está acabando el contenido. Es que últimamente... Estamos ya en junio. No, y es verdad que últimamente la gente nos dice, joder, no habláis nada de la actualidad. Claro, es verdad que estamos... No estáis casi políticos, tal. ¿Qué está pasando en el programa? Soy el relleno, queréis decir. No, eres un cabo. Es que justo. Bueno. Justo. Y la verdad es que te hemos traído justo una semana que tampoco hay... No hay nada. No hay nada. No. De hecho, yo pensaba que me llamabais por el verano para comentar las cosillas del verano. Sí, anécdotas. ¿Te haces con el por hoy ahora en verano? Sí, es el momento. Claro, claro. Es tu momento. Pero... Pues tampoco... Vengo a deciros que políticamente camiseta de imperio, sí. Tampoco hay mucha cosa política, ¿eh? No hay nada, ¿no? No, 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 no. O sea, quizás es el momento más aburrido de los últimos años. Sí, sí, sí. Además, también los últimos años tampoco han sido... Tampoco voy allá, no. Es decir, legislaturas que no salían, investiduras que había que repetir... Escucha, espera, espera, espera. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Que Pedro Sánchez ha adelantado las elecciones. ¿Qué dices? ¿23 de julio, chaval? No, hombre, eso está malo. 23 de julio. Están mirando 2019, míralo bien. Pedro Sánchez. Míralo bien, mira la fecha. No, hombre, no. Bueno, pues nada. Que eso no puede ser. Que sí, que sí, que sí. Que lo pone en la web. ¿Pero Pedro Sánchez es presidente del gobierno? No, el otro, el futbolista. El dos a una. Sí, sí. Pues... Bueno, pues nada, ¿eh? Pues nada, pues habrá que comentarlo, entonces. Pues igual sí, ¿no? Pues igual sí, ¿no? ¿Cómo os va? Por cierto, el 23 de julio ir a votar. Joder, yo tengo un hotel en Venedor. Ostras, ¿en serio? O sea, que yo voy a votar por correo. ¿Otra vez? Sí, sí, sí. Guau. Sí, sí, sí. Pues te voy a dar un dato porque el BOE que lo ha publicado esta mañana el decreto de convocatoria, por tanto, desde que se publica, que ya se puede pedir el voto por correo, ya había colas esta mañana en correos. Claro, a ver. Colas y... La gente lo quiere dejar cerrado ya. Y mal humor. Sí, sí. Que para el partido que convocan las elecciones, que haya un número de votantes que les contraríe, por no decir que están de mala leche, pues hombre, quizá es un... Ya es un arranque complicado. Regular. Es verdad que a Pedro Sánchez, el presidente, le van los retos. Y supongo que... Bueno, supongo, no. La única manera de leer esto es viendo que él se la ha jugado a esto que están diciendo sus biógrafos, que son ya los cronistas políticos, al todo o nada. Pero es cierto que puede ser que, a lo mejor, en un término técnico de ciencia política, que espero que la gente entienda, a Pedro Sánchez le suda ya todos los cojones. ¿Puede ser? Bueno, no lo creo. Yo lo que sí creo es que él ha tirado de su biografía. Y él ha dicho, a mí siempre que he apostado por el camino más difícil, la senda más estrecha, me ha salido bien. La cosa es si esta astucia, audacia o suerte se acaba en algún momento, ¿no? Y cuando tú estás... Tú tienes enfrente a un líder de la oposición que no se ha sometido nunca a las urnas, que por tanto esto no lo sabes, y que está en una ola creciente. Esto va por olas, por momentos, ¿no? Es muy frívolo lo que voy a decir, pero pasa un poco como en las series. Y es el momento en que lo está petando ahora mismo la serie del PP. Sí, sí. Porque acaba de ganar 7 millones de votos. ¿Qué cálculo hacen en el Partido Socialista? Pues que ellos tuvieron, han perdido las municipales, pero así como el PP ha ganado 2 millones de votos, el Partido Socialista ha perdido 400.000. Un poco más de 400.000. Y tienen, al final al PSOE le votaron 6 millones de personas. Y es verdad que al PP le votaron 7 millones y que Vox tiene 1.500.000. Es decir, aquí hay un mapa general que es muy interesante analizarlo, si te abstraes un poco de lo evidente, que es que el PP ha arrasado, tiene una cota de poder municipal como lo tenía desde hace 10 años. Y el Partido Socialista ha perdido, pero ha perdido más poder, reparto de dinero, de presupuestos, control institucional, digamos, que en pérdida de apoyos. Porque hay 6 millones de personas que siguen votando al Partido Socialista. Y si fuera posible que las izquierdas, en 10 días, llegaran al acuerdo, que ha sido imposible llegar durante todos estos meses, pues ellos calculan que la distribución de votos no es tan desigual como ese mapa que ofrece el quedarte solo con el PP a rasa y el PSOE pierde todo el poder. Y esa es la baza que quiere jugar el PSOE. ¿Le va a salir bien a Pedro Sánchez? Pues tenemos mes y medio para comprobarlo. Yo te he contado mi teoría de la señora Ohio. No, es que tú, Burke, me hablas muy poquito. Te hablo poco, sí, es verdad. De hace 3 o 4 semanas que me has empezado a decir buenos días. Vaya reproche. Vaya reproche. No, no, no. Yo te quiero mucho porque Gema te quiere mucho. Gema sí, Gema sí. Me baso en las emociones de Gema para todo. ¿Ves? Pues Gema... Me quiere todo lo que Gema me puede querer. Ayer es increíble. Fui a grabar el comodín de la 1 y a Hitor, el presentador, me dice... Gema. Gema, que te conoces, que trabajas con Gema. Claro. Gema, una persona increíble. No sé qué. Es que la abuela aquí es Gema. El nivel de popularidad de Gema entre toda la persona que pase por un micrófono va a ser en un momento de la vida. Gema es maravillosa. Gema es la estrella fugaz a la que sigo. Es de loco. Bueno, fugaz. Pero la de los reyes, vamos. Estamos haciendo la matanza. En el caso, en el caso. Señor Ohio, la madre de un amigo mío ha votado... Perdón un segundo, Burke. La respuesta es demasiado larga. ¿Cómo lo creéis esto? No, no, no. Muy bien, muy bien. Lo vais cortando. Sí, sí. La madre de un amigo mío ha votado a todos los presidentes electos de la democracia. A todos. Todos los que ha habido, todos han ganado. Yo a ninguno. Y los ha votado. Yo a ninguno. Yo soy el señor Milwaukee. Y ella es sanchista. Sí. A Pedro no me lo toquéis, esa es su frase. Ya. ¿Crees que esto es representativo o nos estamos flipando mucho? Yo soy incapaz de aventurarte una respuesta. Es que no tengo ni idea. Mira, yo tengo una pregunta. A ver, vosotros cómo lo veis. Este no es tu programa, es el nuestro, ¿sabes? Bueno, bueno. Nosotros preguntamos y tú respondes. Bueno, pero acompañadme en la respuesta. Vamos, en la pregunta por lo menos, en la inquietud. Y es, en realidad la gestión económica del gobierno no ha sido tan mala. No. Ha habido los ERTEs, ingreso mínimo vital, salario mínimo, reforma laboral, el paro. Bueno, el paro siempre que haya un solo parado, lo que se dice siempre, pero en fin, los datos de paro comparados con otras legislaturas. ¿Pero te das cuenta que todas esas palabras se asocian a Yolanda Díaz? Lo dejo ahí. Bueno... Se asocian, se asocian. No digo que sea su mérito. Yo creo que, es decir, Yolanda Díaz es un actor del gobierno, pero no todo, es decir, es un gobierno de coalición. Piensa en el primer nombre que dice la gente cuando oye ERTE, cuando oye reducción del paro, cuando oye reforma laboral. ¿Cuál es el primer nombre de un político que se le viene? ¿Cuál es el nombre de Esquique que sale Yolanda Díaz de las elecciones del domingo? Yo creo que, o sea, hay dos cuestiones diferentes. Una cosa es la gestión y lo que se hace y otra cosa es el rédito electoral. Yo lo que creo es que el voto es una cuestión absolutamente emocional. Estamos en el terreno en el que votar es una cuestión absolutamente emocional. Bien, entonces, ¿por qué cae mal el presidente del gobierno o este gobierno? Es decir, si es un gobierno que, si tú te abstraes y objetivamente dices, hay resultados que en otras elecciones ya hubieran querido muchos candidatos, si es la economía lo que decide... No es verdad. Es que ya no es verdad eso. ¿Y qué decide? Lo que creo es que es una cuestión puramente emocional. Que estas elecciones han sido, de manera increíble, porque la política local es la política de lo cercano en la que tú votas a tu alcalde. Ha habido un influjo de plebiscito contra Pedro Sánchez y lo que se ha conseguido es, desde la actividad de la oposición y desde la actividad mediática de la derecha, construir un personaje que se llama Pedro Sánchez, que es absolutamente abominable, que va en avión a hacer sus cosas personales, que es un dictador, que le consiente todo a Irene Montero, que no sé qué... Pero entonces la derrota... Perdóname, Quique. ¿La derrota del PSOE se debe a ese marco que ha construido la derecha y ya está? No, creo que es uno de los actores fundamentales y que el voto, considerar que el voto se basa en la gestión económica, los resultados de lo que hemos obtenido, la gestión de una crisis, la gestión de una pandemia... Entonces a la gente le da igual todo eso. Yo no creo que le da igual, pero creo que de repente se ha colocado en un puesto muy alto lo emocional y eso es el resultado del constructo de una batalla por las ideas y de una batalla cultural que lleva cultivando la derecha desde hace muchísimo tiempo y que ha conseguido imponer ese marco por encima de otras cosas. Y es bastante increíble pensar que una persona ha votado a la alcaldía del Hospitalé de Llobregat pensando en Bildu y en si Pedro Sánchez va en avión, que pensando que si en el Hospitalé de Llobregat tienen las alcantarillas no sé cómo. Y eso creo que es un porcentaje bastante fuerte que ha ocurrido y que evidentemente, como eso se considera un espacio, el más damnificado siempre es el espacio más pequeño, que encima no ha parado de cometer errores propios. Una campaña absolutamente dantesca... Eso te voy a decir. Una campaña, bueno, no sé si dantesca, pero una campaña en la que desde luego él era la gran estrella cuando iba, en teoría, a lanzar a los alcaldes o a los candidatos de las autonómicas, pues desde luego eso también influye. Digo que, no sé, a mí me he conseguido, como verás Burké, que me haya dado la respuesta y yo solo hacer la pregunta. Sí, es increíble. Han conseguido que esto sea el abierto de hoy. Bueno, no, pero... Es una entrevista a José Luis Sastre. Sastre es mi jefe en verano. Bueno, jefe, 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 jefe. Claro, no, no, tú eres aquí el entrevistado, por favor, que vamos a reconducir esto. Es que, ¿sabes lo que ha pasado? ¿Cuál es la pregunta? Que en la intro no hemos hablado del tema y qué se opinaba encima. No, pero si me parece bien. La cuestión es... Si he venido a escucharos. Sastre, como tú, como Pope de los medios, como una de las voces más importantes del periodismo de este país. Al margen de que se os han jodido las vacaciones y de que estáis... No, no, venga, venga. Es que es real. Al margen de que se os han jodido las vacaciones y de que estáis en la mierda porque llevas trabajando 12 horas en los últimos meses. Sí. O sea, ya no te digo prever lo que va a ocurrir porque es hacer como política ficción. Pero el análisis de todo lo que está pasando en la política en España, de todas estas dobles elecciones, adelantos electorales, vuelcos de votos y todo eso, ¿en qué punto hay...? O sea, ¿qué porcentaje de todo esto que está sucediendo es una cuestión emocional y qué parte de esto es una cuestión racional? Siendo que la política siempre tiene un punto emocional. Emocional, desde luego. Pues mira, yo creo que en el punto en el que estamos la emoción juega mucho, pero la emoción anti. Claro. Aquí lo que... Claro. Entonces, cuando tú hablabas antes de Yolanda Díaz, yo creo que el tirón que pueda tener o que preserve que esto está por ver Yolanda Díaz en las próximas elecciones es que ella intenta contraponer la ilusión a una estrategia. Es decir, cuando tú preguntas en el Partido Popular, no hace falta preguntar, cuando escuchas a Feijó, escuchas que la premisa se resume en antisanchismo. Claro. Esto es una estrategia de comunicación que es muy vieja, no es de ahora, pero que les funciona. Y funciona. Porque es algo que se entiende muy bien. Derogar el sanchismo, ¿no? El antisanchismo. Eso es una emoción. Seguramente, porque cuando tú preguntas pero derogar el sanchismo, ocurrió algo muy gracioso, llamativo, significativo en la campaña. Cuando tú preguntabas en el PP qué era antisanchismo en la campaña, ellos evitaban concretar. ¿Sabéis quién lo concretó? Isabel Díaz Ayuso. Cuando le preguntaron, oiga, ¿pero para usted qué es derogar el sanchismo? Dijo, pues derogar la ley de vivienda. Enumeró cuáles eran, por supuesto, la ley del sí o sí, a pesar de las modificaciones últimas. Es decir, ya concretó él. ¿Es una cuestión emocional? Sí. De acuerdo. La clave es qué emociones juega cada uno. La emoción que juega, la emoción barra idea que juega el Partido Popular es antisanchismo. Es decir, Pedro Sánchez se ha convertido en eso que tú antes describías, casi en una caricatura, que nosotros queremos, se entiende muy bien la idea. Es muy simple, pero funciona, porque se entiende perfectamente. Yolanda Díaz, en cambio, intenta jugar la emoción contraria, que es, yo te doy un horizonte, te voy a ilusionar con algo. La pregunta para el Partido Socialista es, si este es el campo, y yo creo, y en respuesta a tu pregunta, que en gran medida lo es, que hay un terreno emocional por distribuir, más que ideológico, que esto nos tiene que llevar a pensar también en... Por tanto, a partir de ahora, ¿qué debate público vamos a tener? Eso es. ¿Un debate emocional o un debate de ideas y argumentos? Seguramente nos hayamos decantado desde hace tiempo por la primera pendiente. Y no creo que los medios tengan la culpa de todo. La pregunta, y acabo es, y entonces el PSOE, ¿cuál es la emoción que quiere jugar? Porque hasta ahora, y es lo que ha escribido en esta campaña, Sánchez ha intentado jugar a la gestión, pero eso no es una emoción. Eso es lo que decíamos antes de la gestión de la pandemia, de la política económica y demás, y eso hemos visto que, por lo que sea, o no resulta, o no basta, o no llega. ¿Cuál es la emoción que puede jugar un candidato que objetivamente se ha visto también? Pedro Sánchez, su fuerte, nos transmitía emociones. No, no. Ese es un dilema que tiene que responder el PSOE. Pero con eso, incluso, no estoy seguro de que alcance. Y estamos en el punto de gestionar, oye, ¿con qué me va a bastar para llegar al gobierno? Ya no es ni siquiera con quién voy a poder pactar. Es decir, en este momento en el PP, lo que te dan son números. De, con esto con 150, por poner un número de escaños, ya no me va a hacer falta Vox. Y el PSOE, intento llegar a los 120, pongo otro número al azar o aproximado, para que así, si me dan con lo que sea que se presente a mi izquierda, ya pueda tener una mayoría estable. Y en ese juego estamos. Pero, ¿y no hay un punto también en el PSOE de que puede haber una opinión de repliegue? Es decir, en el peor de los casos, el gobierno está perdido, vamos a intentar mantener el mayor poder orgánico y el mayor poder parlamentario. Sí, pero eso siempre, pero eso es supervivencia. Claro, pero digo que esto, no hay un punto de eso también. Es decir, me evito la rebelión interna que se me va a montar antes de... Pero eso lo ha desactivado ya Pedro Sánchez. ¿Por qué? Al adelantarse, que no hay tiempo. Por eso te digo, claro, claro. Que digo que si las elecciones no son eso. Es decir, me evito la rebelión interna que se me va a montar, y la rebelión se montará a partir de que ellos están muertos. Yo creo que el motivo del adelanto electoral se debe a... Vamos a evitar achicharrarnos durante seis meses. Claro. Al ritmo al que llevamos, y con la ola creciente, y que no parece que vaya a decrecer del PP o del PP más Vox, esto hay que hacerlo cuanto antes. El revolcón ha sido de tal dimensión que hay que adelantar las elecciones. Si de paso, si además, yo conjuro un debate que podría, y en el que el PSOE, por cierto, tiene bastante experiencia, de cainismo entre ellos, de abramos ahora el melón, de quién va a suceder a Pedro Sánchez, pues dos en uno. Ahora bien, la pregunta... Os he hecho antes una pregunta. Perdón, eh. Vengo con otra pregunta. Yo también quiero participar. Si no es... Pues Burke, esta va para ti. Venga. Si no es Pedro Sánchez, ¿quién es dentro del PSOE? Claro. Esta es otra de las cosas que quería compartir con vosotros. Ayer hubo ejecutiva en la calle Ferraz. Las ejecutivas, antes, eran foros de debate de verdad. Y se entendía que la discrepancia con el líder no era una deslealtad. Era tu obligación. Era lo leal. Es decir, oye, Pedro, te estás equivocando en esto. Y te lo digo en este... No voy a los medios a decirlo. Ahora ocurre un fenómeno curiosísimo, que es que en los foros de partido donde se tienen que producir esas discusiones ideológicas o estratégicas, no se producen. Luego, en cambio, hay muchos políticos que te envían un mensaje o te dicen, bajo condición de anonimato, oye, es que fíjate, mira qué estrategia. Oye, no. Que esto no va así. Que se entienda que tú discrepes de un político a la cara del secretario general del presidente de tu partido en el foro que está habilitado para ello, no es una deslealtad. Pero ha llegado al punto en el que hay mucha gente del PSOE que dice, pero es que el partido ha quedado diluido un poco por la acción del gobierno. ¿Quién discrepa? ¿O quién puede ser la alternativa a Pedro Sánchez? Pero eso también es un defecto de Pedro Sánchez, que no es la persona que facilite más el debate. Pero esto ya parece un directo. Está aquí, Ángels. Sí, sí. Esto es muy importante. Hay que dejarlo pasar. Me levanto y me voy. No, no, no. No te quedas aquí. De hecho, tú eres... Pero necesitamos... No hay micros. No, la realidad de esto... Ángels, esto es un momento... Yo te cedo mi micro. Esto es un momento... Hombre. Un momento clave en la historia reciente de la cadena SER. No, no. Tiene los... Tiene microcastos. Pero la silla. Toma. Pásale la silla. Yo me pongo después. Esto es un momento tremendo en la historia reciente de la cadena SER. ¿Por qué? Y es el siguiente. Sastre ha venido a hacer un análisis global de todo esto y contigo, Ángels, queremos hablar del meme en sí. Sí, esto es así. De lo serio. Conmigo queréis hablar de lo serio. De cómo te has convertido en, con un solo gesto... Toma, pasa esta silla. En la representación... ¿Quieres...? Ah, bueno, espera. De lo que piensa la nación... Esto está muy mal montado, peinado, ¿no? De lo que piensa la nación española y el periodismo en particular... Ya, no soy consciente. Por favor, ¿podemos poner el vídeo del momento en el que Ángels Barceló, insisto, representando a toda España, se entera de que el gobierno ha adelantado las elecciones? Lo ponemos. Con su majestad el rey, en el que he comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un consejo de ministros esta misma tarde para disolver las cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del gobierno. Pues esta es la noticia. Convocatoria electoral. Adelanto electoral. Las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer. Básicamente, ha renovado el meme de la declaración de independencia. Sí, sí, sí. Lo ha superado y ahora ya es el nuevo. Lo mío también son dos tiempos, porque yo escucho el anuncio de la convocatoria electoral, que bueno, dices, bueno, convocatoria electoral, ya, vale. Pero claro, es que el problema es el día. ¿Dónde tú reaccionaste? Ahí reaccioné, porque la convocatoria electoral yo pensaba, pues eso, septiembre, octubre, bueno, vuelta de vacaciones. Porque julio no tenías previsto estar por aquí. Julio, a partir del 14 no tenía previsto estar por aquí. Digamos la verdad, ¿tenías reservado un apartado hotel? Eh, no, bueno, tengo billetes de avión, pero no. ¡Oh! Ahora mira, una parte seria, déjame que abra un paréntesis de la parte seria. Es que yo es la semana que me voy de vacaciones con mi padre, que tiene 90 años. Fíjate. Y que es la semana de su vida. Y entonces yo esa semana me llevo a mi padre a Menorca. Y es la semana de mis vacaciones con mi padre. ¿Y qué vas a hacer? ¿La vas a retrasar o qué vas a hacer? No, ya nos hemos medio apañado. Ya trabajaré un poco desde Menorca. No, no, no lo voy a retrasar porque ya tengo los billetes. Y mi padre está súper ilusionado. Entonces por eso me fastidio sobre todo. Algo haremos. ¿Cómo se llama el señor Barceló? Damiá. Damiá, Damiá Barceló. Damiá Barceló. Damiá Barceló. En casa rompiendo cosas diciendo... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues exactamente así. Y por eso me supo mal. Pero bueno, después ya una vez lo dije ahí. Hay que decir que yo os he seguido... Porque yo escucho el abierto siempre. No se lo dices porque... No, se le nota. ¿Sí? No, no, lo escucho siempre. Cuando traes a Herrera aquí también se lo dices a Herrera. No, a Herrera no. Bueno, bueno. Ojalá viniese la verdad, pero no quiero. Yo lo escucho más en verano que es cuando... Yo escucho siempre el abierto. Yo escucho un tema al día y el abierto. Esos son mis podcasts, os lo digo de verdad. Y os lo habéis currado muchísimo. Sí. A nivel de viajes, nosotros venimos de hacer la gira el fin de semana. Estamos reventados. Sí, es verdad, eh. Vosotros, ¿cuántas semanas estuvisteis con vos? Dos semanas. Dos semanas de tour. Dos semanas de tour. Cada día en un sitio distinto. Sí. Cada día en un sitio distinto. Y nos hemos soportado bastante bien. Sí. Yo también les voy a confesar una cosa. A mí es que me gusta mucho estar fuera de aquí. A mí es que me gusta mucho... Pues si ibas a decir de casa. No. Sí, como esto es mi casa, a mí me gusta mucho salir y dar tumbos por ahí. Es cansado. Pero estar ahí de hotel en hotel es un rollo. Ya, pero mira. Nos reímos, eh. Y de cena en cena, porque luego tenéis que cenar. No, no, no. Hemos sido en esto muy disciplinados. Nos hemos portado muy bien. Nos hemos portado muy bien. No. No, 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 no. Formales. Formales. Secos. Secos. Ayer. Tú que eres una de las principales periodistas de... Incluso es más importante que Sastre, te estoy diciendo. Bueno, pero... Estoy a punto de ser eclipsada, Quique. Bueno, que llevas ya, lógico. ¿Cómo eclipsada si haces memes así? Claro, pero es que eso te iba a decir. ¿Eso te da una rabia? Claro que me da rabia. Claro, es que lo viral era lo mío, que soy joven, coño. ¿Sabes qué pasa? Que yo sufro ese meme porque me mira a mí. El señor al que mira, la señora Viral es... Soy yo. Quizá casi. Claro. O sea, tú que eres una persona... Yo recuerdo el Prestige y la primera cara en la que pienso es en ti. O sea, es una persona que tiene un nivel popular. ¿Qué se siente en ser la imagen del momento en España? Creo que es la imagen más compartida que he visto en muchísimo tiempo. Mira, yo tengo otro momento. No, esto lo pensaba hasta mañana. Es decir, joder, con la trayectoria que yo tengo... Claro, claro, claro. Quedar para esto, eh. Quedar para esto. Pero yo tuve otro episodio que fue, además, en mis últimos tiempos en Telecinco antes de venir aquí, cuando se anunció el embarazo de la reina Leticia, el primer embarazo, y el rey emérito, que entonces no era emérito, era rey, y él estaba en todas partes, me tocó hacer los directos del Gran Premio de Fórmula 1 en Montmeló, y llegaba el rey. Y entonces pactamos con la Casa Real que yo me acercaba con un micrófono para preguntarle, Majestad, ¿está contento? Y, claro, que yo también, como fue con la única con la que hablo, también salí en todas partes. Yo también decía, con la carrera que tengo y pasaré por Majestad, está contento. Lo habías contado, ¿eh? Puede ser que tú te estés sintiendo como Bisbal después de 20 años de carrera, vaya a pasar a la historia como están los máquinas. Mira, no había caído en eso, pero yo ahora soy Bisbal en el equipo. También puede ser chenoa en chándal, ¿eh? También podría ser chenoa en chándal. Sí, sí, sí. Pero después de dos semanas de hotel en hotel, sin poder cenar ni disfrutar, escuchando a todo el mundo, es normal que os vinieseis un poco abajo, ¿no? Sí. Anímicamente es una destrucción. Claro, ¿qué os espera? O sea, ¿qué os espera del 23 de julio? El bucle, eso es lo peor que nos espera el bucle. Sí. Sí. Sí, es verdad, ¿eh? Pero la agenda al final queda atrapada. Sí. El debate, lo que hablábamos ahora, la política se convierte en partidismo, que no es lo mismo, de hecho es muy distinto. Claro. Y, bueno, lo que hacemos nosotros, intentamos reírnos. Sí, positivizarlo. Y positivizarlo. Positivizarlo. Y no matarnos. Y también os diré una cosa, que a nosotros cuando pasan cosas, pues eso nos... Ayer, de hecho, él y yo no habíamos dormido por la noche, porque nos quedamos aquí después del programa electoral, y a las 10 estábamos un poco damnificados. A las 10 vino el bajón. Es más, yo pensaba... Perdón. ¿Os quedasteis aquí físicamente así? Sí. Es que no nos compensa ir a casa. ¿A qué hora acababais? A la 1. ¿Y empezabais? Yo me levanto a las 4, habitualmente, y él a las 3. ¿Y entonces os quedasteis? ¿Pero aquí en la redacción o no? Sí, trabajamos. Oye, aquí nos faltó tiempo, ¿eh? No, no, no. Fuimos de culo, ¿eh? No. Pero el momento crítico, que es lo que contaba Ángels, viene a las 10. O sea, a las 10 de la mañana, que de hecho yo me iba a ir a las 10. Claro, yo le dije a él, vete tú a las 10, me quedo yo a terminar el programa. Y es verdad que la segunda parte del programa, como te relajas más, porque son otros contenidos y eso, yo pensé, aquí me va a venir un bajón que me voy a morir. No sé cómo voy... Cafeína. ¿Cafeína? No, pero mira, pues la cafeína, ¿sabes cuál fue? Cuando recibimos el mensaje de comparecencia al presidente del gobierno a las 11 en la Mocloa, ahí ya somos así de... Eso nos pone. Es una enfermedad. Es que no lo esperabais para nada esto, para nada. No. Es que se te veía en los ojos a ti, pero ¿cómo es posible? Hay un momento que se queda así, que hace así, se queda así mirando para abajo, como ¿cómo, cómo, cómo? O sea, no lo habéis ni hablado de la posibilidad de que anticipase... Antes del verano. Antes del verano, o en el verano. Teníamos una pequeña pista. Sí. Sí. Un mensajito o algo así. Pero no tenía una pequeña pista. Teníamos la intuición. Pero no la fecha, ¿no? No, no, no. No, es decir, tenemos la intuición, pero como tampoco vamos a ser aquí Walter Cronkite. Es decir, bueno, era una posibilidad que está encima de la mesa. Era una posibilidad. Como que echar a podemos del gobierno, o que vaya usted a saber, no sé. Nos daba, nos daba, o sea, estábamos convencidos de que iba a ser algo importante porque él estaba compareciendo, iba a comparecer en Moncloa y eso daba una pista, que iba a comparecer como presidente del gobierno. Y activamos mecanismo de algo grave o algo gordo viene, pero a ver por dónde sale. Y luego, que es verdad que por muchas veces va a haber noticia, va a haber noticia. Incluso algunos tertulianos que estaban ahí en la mesa me dicen que va a haber noticia. O sea, que Madina algo sabía. No, Madina no estaba ahí, ¿no? Ah, no estaba. No estaba, no estaba. Y vosotros, después de dos semanas yendo de ciudad en ciudad, escuchando a tanta gente, ¿os olíais lo que pasó el fin de semana? ¿Lo palpasteis de alguna manera los resultados de las municipales y las autonómicas? Hombre, yo por el viaje no, pero sí por las encuestas y por cómo iba todo. Si te digo que por el viaje ya nos vamos a tirar flores a nosotros. O sea, ha sido un éxito de tour. No, ha estado muy bien. O sea, la gente nos venía a ver cuando no había... Claro, no había convocatoria de gente y la gente venía a los sitios. Y nos traían cosas. Nos traían cosas. Muy bonitos, sí. Y es verdad que no eran bolos con público. Entonces, claro, si nosotros hubiera sido nuestro pálpito, nuestra burbuja, hubiéramos dicho... Si hemos visto una cosa, y es el contraste que había, y esto responde un poco a tu pregunta, Urke, entre de lo que la gente hablaba y lo que había en los mítines. Es decir, nadie nos habló del descuento de dos euros para ir al cine. Claro, claro. O el asunto Bildu estando, porque estaba, y sí que es verdad que sí que había gente que lo comentaba, en realidad tú ves que un día hablas de la vivienda y aquello lo peta. O que un día hablamos del agua, el día que hablamos de la gestión del agua, de si vamos a restricciones, si nos tenemos que plantear el uso que hacemos del agua, y resulta que genera un interés que tú ves en la respuesta de los oyentes, en el streaming de la aplicación, que la gente no solo se queda, sino que sube. Sí, pero dicho esto, yo tengo la sensación de que luego votan con otra clave. Estábamos hablando de eso, de la clave emocional. Claro. O sea, porque si votaras en esta... O de la clave anti, incluso. Yo creo que es más en la clave anti. Anti. Esa mañana había el debate con Madina, que si al final votan con la clave, que te vote Chapote. Claro. Pues eso. Porque si votaran por el interés por la gestión del agua, por cómo hacemos para terminar con el turismo en los centros de las ciudades, si votaran con esta clave, yo creo que el resultado objetivamente tendría que haber sido otro. Es curiosísimo, porque eran unas elecciones municipales y autonómicas, y sin embargo el marco ha sido más nacional que nunca. Sí. Y ahora, a ver en unas elecciones generales qué marco quieren instalar, que no vayan a instalar el marco más local. El metamarco. El metamarco. O al revés, el marco más local, de oye, bajemos muy a la gestión, de a ver qué es lo que hemos hecho, para ver si así se rasca algo de votos. Yo, ahora que estoy muy en las finales de la NBA, y veo la guerra de entrenadores que hay cuando alguien saca un as y el otro en el siguiente partido le pone una defensa. Aquí ha habido una apuesta de Pedro Sánchez por la economía, pensando que era la única estrategia que tenía el PP. Y se ha dejado ahí, ¿no? Un poco. Claro, pero hay una cosa porque es que, objetivamente, este país ha sobrevivido su exceso, pero este país ha sufrido menos los efectos, primero de la pandemia y después de la guerra en Ucrania, por una serie de medidas que ha aprobado un gobierno progresista. Ya no te digo socialista, un gobierno progresista. Y eso es una evidencia. Pero es una evidencia que yo creo que la gente no tiene tan interiorizada, aunque luego en las encuestas cuando le preguntan qué le parecen las medidas que ha adoptado el gobierno, a la mayoría les parece muy bien. Pero luego no influye a la hora de ir a votar. Y yo creo que volvemos otra vez a lo mismo. Es que nos pasa mucho esto. Una reflexión parecida. Lo acababa de hacer. El invitador es tú. Me invitan a mi Gema, me dicen, es una entrevista para ti, de verdad. Pero bueno, ya, esto ayer, hoy. ¿Te parecería bien si le decimos a Ángel? Es que el meme es muy importante. Pero será solo para hablar del meme. ¿Y qué acaba siendo? Otra entrevista más. Con esos dos. No, no, no. No pasa nada. Gema, luego hablamos. A corazón abierto. La realidad es que habíamos oído que la última hora a Ángel se le está haciendo cuesta arriba. En el programa. Entonces estábamos diciendo que cuando estemos Burke y yo aquí, tú a esa hora te vas tranquilamente a casa. Nos dejas esa horita a nosotros. Me encantaría. Que nosotros Burke y yo en la ser colenar a la cola rey. Esa horita te la hacemos. A mí él me dio una columnita el verano pasado. Ya. Bien. Bien, pero poco. Pero nosotros queremos un poquito más. Bien, pero poco. Ves a la cola. Claro, claro. La ultimita hora esa, cuando estés cansado, ciertamente lo digo, si tú también estás cansado, que estás aquí. Uy, es que a la suerte. Yo como una hechuga. Mira la hora que es. Pero si vos estás todo el rato diciéndome que por qué largo es este programa. Claro. Que largo es este programa. No me hagas sacar whatsapps. No me hagas sacar whatsapps. No me hagas sacar whatsapps. Dos horas de programa os queda hasta el día de la votación. Madre mía. No, Burke, por fuera de una entrevista amable. Bueno, no, porque hay quien se irá de vacaciones en medio. En medio, ¿no? Ya, ya, ya. O sea, hay quien tendrá que retrasar sus vacaciones y hay quien se irá de vacaciones en medio. Ahora mismo el único objetivo que se tiene es que, don Damiá, Barcelona. Damiá, claro. Puede ir a Menorca. Puede ir a Menorca. Eso lo tenemos ya. Eso lo tenemos medio arreglado. Sí, sí. O sea, vas a estar con Damiá ahí en el control sentado en una silla mientras tú trabajas. No, pobre tipo mío, no. Pero sí puede ser que en Menorca él esté a lo mejor tomándose una caña y tú estés a lo mejor con el ordenador o con el móvil. Eso será más que probable. Eso será más que probable. Eso será más que probable. Y que vaya a tener que hablar conmigo más de lo que ella esperaba. También va a ser. Eso también va a ser. Aunque luego nos llamamos todo el rato. Eso es verdad. ¿Creéis que va a haber una España con la ultraderecha en algún ministerio? Esto es una posibilidad real. ¿Tenemos que aceptar qué puede pasar? Espinosa de los Monteros, ministro. Pero esto es una posibilidad real. Sí. Esto es así. Ocupan consejerías y una vicepresidencia en un gobierno autonómico. Esto no es una creencia. Esto puede ocurrir. Esto va a ser vicepresidente de la Generalitat Valenciana un señor condenado por violencia de género. Esto va a ser así. Si llegan a un acuerdo. Parece bastante plausible. Es una posibilidad. Si llegan a un acuerdo. Es una posibilidad. Porque ahí es donde más les necesitan. En Valencia es donde más les necesitan. Si llegan a un acuerdo, eso va a poder ser. Pero ahora que decíamos la clave anti y cuando hablábamos antes de qué gestión que va a ofrecer o qué moción va a proponer Pedro Sánchez, cuidado si toda la estrategia del Partido Socialista es, ojo, ojo, cuidado, cuidado, también votemos anti-anti. Eso ya pasó. Eso ya pasó. Eso ya pasó. Y no funciona. Y entonces ¿cuál es el anti que tienen que jugar? Es que a lo mejor no es anti. Es que a lo mejor deberíamos acostumbrarnos y la gente debería interiorizar que hay que votar pro. Es decir, voto a estos por esto, porque me ayudan, me facilitan la conciliación, porque no sé qué. Ese debería ser el objetivo del voto. Hay que decir que en Parla la candidata de Vox estaba acusada de tráfico de drogas. Ha subido a Vox en Parla. En Orense, el alcalde, le han sacado unos audios diciendo que se está llevando el dinero y ha crecido muchísimo en las elecciones. Es decir, España se está convirtiendo en un país... Y en Madrid, en todos los barrios, hasta los barrios más obreros, ha ganado el Partido Popular en todas partes. Pues ya está. Sí, pero ha ganado la lista más votada. Muchas veces no ha ganado el bloque. Pero que sí, que el crecimiento es evidente. El crecimiento es evidente. Sí, sí. Pero entonces la pregunta... Es que yo la pregunta no la traslado tanto al votante como al partido. Eso es. A los partidos. A los partidos. Es decir, si tú no eres capaz de, con un voto que, no diré que era tuyo, pero que ideológicamente simpatizaba contigo o que históricamente te votaba a ti y lo has perdido, eres tú el que te tienes que preguntar qué es lo que estás dejando de ser. Puede ser sastre que en este momento alguien de Moncloa esté diciendo... Pero yo... El teléfono de Iván Redondo, que lo habíamos borrado. ¡Ja, ja, ja! Lo podéis volver a... ¿Le podéis mandar un WhatsApp? Yo creo, Kike, que es que parte de esto se explica porque nos han querido abrumar con el relato. Eso es. Y ahí ha probado tú. Vale, pero estoy de acuerdo contigo. Pero yo creo que también al votante... El votante puede votar lo que quiera, pero tiene una parte de responsabilidad. Cuando el ascenso de la ultraderecha, la gente decía, es que son los indignados. Mira, tú por muy enfadado que estés, antes de votar a un partido homófobo, machista, xenófobo... O sea, yo puedo estar indignada con todos, con todos. Antes me quedo en mi casa. Entonces, yo creo que también hay una parte de responsabilidad. Yo tengo mucho la sensación que esta sociedad es muy difícil generalizar, pero ha perdido una parte de capacidad crítica, de hacerse preguntas, de buscar respuestas. Entonces, es como... Volvemos un poco a las emociones. O aquello que tú dices que es un voto protesta, pero es un voto protesta que das a alguien. A alguien, claro. Y alguien que vota a un partido ultraderecha, pues es alguien de ultraderecha. Claro. O que está defendiendo a la derecha. Por eso te digo, sin responsabilizar a los votantes de lo que pasa, pero yo creo que el votante tendría que ser más crítico a la hora de ejercer su voto. No crítico en el sentido de votar en contra, sino... Pues eso, ¿cómo voy a votar a un partido que quiere una España que no se corresponde a la mía? Yo cuando la gente decía, es que hay trasvase de votos del Partido Socialista a la ultraderecha. ¿Perdona? O sea, ¿cómo te puedes ir de un sitio a otro? El problema de eso es que yo creo que es un debate que se debería desarrollar o lo que se debería hacer es una cuestión de años, lustros o décadas y tenemos unas elecciones en 5 meses y medio. En 54 días. Claro, claro. Y eso, así no se puede construir nada. Vamos a estar en el mismo bucle. Vamos a estar en el mismo bucle. En fin. ¿El mismo burke? O burke. O burke. Yo a veces entro en burkle. Estoy encantadísimo porque ha sido el abierto hoy aquí en Buenísimo Bien. Sí, sí, sí. Vosotros que sois los que dirigís el abierto allí. Cada vez que tengáis... Este último rato que se os hace un poco pesado vosotros también, venimos nosotros. Pero no le podemos llamar el abierto. Hay que pensar en el hombre. Oye, esto es una cosa que está mal que lo diga, pero ¿somos graciosos? Sí. Y a esto no se nos saca... No se nos saca partido. No. No lo suficiente. A mí lo serio. ¿Esta cartela se puede cambiar? Más comedia en el hoy por hoy. Más comedia en el hoy por hoy. Más comedia. Ya hay, ya hay. Ya hay. Y menos drama. Pero en la parte política. Y menos drama. Hasta aquí mi entrevista, ¿no? Sí, la entrevista. No tenéis vergüenza. No tenéis vergüenza. Oye, muchas gracias por venir. Yo sé que sí que estáis muy cansados y que tenéis mucho jadeo. Muchas gracias. A vosotros. Y mucho ánimo, ¿eh? Venga. Súbete la pelotita, Anani. Eso me ha dicho Chumi. Sí. ¿Cuántas veces me han dicho a mí eso? Es rarísimo, ¿no? Súbete la pelotita. Súbete la pelotita. Bueno, ya ha pasado que ya ha llegado ese momento del año en el que no puedo más. Sí. No puedo más. Los hijos de puta ya salen como las setas. O sea, esto es una cosa que es así. Además, la gente que es una sinvergüenza, a medida que va pasando el año, se va portando cada vez peor. Porque claro, estamos todos cansados. Los hijos de puta se cansan también. Yo ya estoy harta de todo el mundo. Como veas, es un clásico en este programa. Estoy harta de todo el mundo. Del primero al último. Ya no puedo con más gente. Y entonces yo quiero dedicarle esta sección especialmente a las personas que tienen que trabajar con compañeros, pero que tienen que estar todos los días con ellos. Porque yo, por lo menos, pues oye, estoy con vosotros dos. Poco rato. Sí. Ah, pensé que era una indirecta. Poco rato, eh. Poco rato. Con peinalín y burcana. Sí. Que no son para personas. Que se les puede sobrellevar a esta gente, la verdad. Pero que creo que este es un secreto del éxito, eh. El no verse tanto. Hombre. Yo esto lo he aprendido trabajando probar muchos años, que hay que verse lo menos posible para que las cosas funcionen. Hombre, de hecho, ya que estamos, hemos tenido épocas que no nos podíamos ni ver. Eso es así. Y las hemos solucionado. Y las hemos solucionado. Y las hemos solucionado. Pero nosotros hemos tenido esto también. Claro. Pero claro, tú imagínate la gente que tiene que trabajar en una oficina. Y bueno, y nosotros nos hemos arreglado porque nosotros no somos malas personas. Pero es que hay personas que sí que lo son. Sí. Entonces, eh. Además, yo hoy quiero hablar de un tipo de personas en concreto que son depredadores de currículum vitae, que son malas personas, que son clasistas, maleducados, que además han aprendido que si contestan todo el día a la gente, como con cara de tener un cólico nefrítico, eh, todo el mundo va a tener miedo de hablarles. Y entonces, ¿sabes lo que va a pasar? Que no se van a dirigir nunca a ellos. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿A quién van a ir a tocarle los cojones? ¡A ti! Porque como no se atreven a decírselo a ellos, porque van a contestar mal, pues llegan y te empiezan a pedir a ti, ay, haz esto, haz lo otro, haz lo otro. Y cuando tú de repente un día pones el coño encima de la mesa y dices, oye, pues no. Entonces resulta que eres la mala. ¿Por qué? Porque tú ahora tienes que cargar con el trabajo de ellos y el tuyo. Todos sabemos de qué tipo de personas estamos hablando, ¿verdad? Correcto, correcto. O sea, es que, ¡buah! Y os digo una cosa. A estas personas también he aprendido que a este tipo de personas no hay que desearles el mal. Hay que desearles el bien. Porque cuando a estas personas les va mal, todavía tocan los cojones el triple. Entonces, lo que hay que desear es que les vaya muy bien, para que se vayan a tomar por culo, lejos, 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 que les vaya el éxito, aplaudirles y que ya no tengas que verles nunca más. Oye, podemos... Nunca más. Podemos sacar el frame de Enar haciendo el saludo nazi que acaba de... No, 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 no. Además, lo hizo tres veces. ¡Feminazi! 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 Además, yo lo he hecho con las dos manos. Yo lo he hecho con las dos manos. No, 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 no. Nani, ha sido espectacular. Buscad el frame, por favor. No, 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 no. Descontextualizados es increíble. Hombre, no, 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 no. No, no, no. Entonces, yo ahora quería hacer una cosa como si fuese Francisco Umbral fumándome un puro, leyéndome a mí misma, porque yo quiero decirle a la gente que tienen que soltar los enfados. O sea, una cosa que he pensado muchas veces es que cuando estamos enfadados con alguien, iba a ponerme el boli como si fuese el puro, realmente. Cuando estamos enfadados con alguien, a veces no se lo decimos por educación. Y entonces ese enfado se nos va haciendo una bola de odio entre las costillas, pegado al corazón, que se alimenta de venas, flujo y dolor, y que si explota se mancha todo de rencor, vísceras y vehemencia. Y cada minuto que callas, se hace más grande y palpita. Y ya no sabes si es tu corazón o tu bola repulsiva la que lleva el latido dominante. Solo escuchas el pálpito de fondo de manera constante, como si fuera un móvil en modo vibración que no para de tocar los cojones durante una reunión. Y ese silencio al que te acoges te va mellando la paciencia y empiezas a comportarte como un cretino con tus compañeros de trabajo, a gritar a tu pareja, a no descolgar el teléfono a tu madre. Empiezas a ser una planta mustia, restos de pescado en la basura que atufan toda la estancia. Empiezas a ser, en definitiva, uno de ellos. Y yo me pregunto, ¿no creéis que un hijo de puta a tiempo solucionaría todo esto? ¿Es un buen negocio joder a todo el mundo por no enfrentarte a una sola persona? Evitar los conflictos muchas veces solo lleva a que el conflicto seas tú. Entonces desahógate, métete en la mente y la lengua de un argentino, hazte ese favor y vete de vacaciones ligera de equipaje. Déjate las tripas desparramadas por el escritorio y la jeta de tremendos soplapollas. Entonces, esto es lo que yo quería decir. Porque yo ahora mismo soy una persona que tiene mucho rencor acumulado. Yo lo tengo que decir, se me nota, no importa. Perdón, es un poco el bucle de la amargura esto. Sí, sí, totalmente. Lo que hablamos. Pero porque como te callas, te lo vas comiendo. Y no, amigos, yo os digo una cosa. Yo he decidido que a partir de ahora, el objetivo de mi existencia, bueno, en realidad lo llevo haciendo desde la adolescencia, va a ser amargarle la existencia a estas personas. Hay muchas veces que tú, cuando te llevas mal con alguien, rehúyes a encontrarte con ellas. No, hay que incomodarles. Hay que pasearse a su alrededor. Hay que saludarles con una sonrisa. Hay que decirle cómo estás, cómo te va. Espero que bien para no tener que volverte a ver la puta cara. Entonces, eso es. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, como yo estoy segura de que hay un montón de gente que se encuentra como yo teniendo que enfrentarse a estas personas, quiero que les reconozcáis porque, escúchame, los trepas de antes se les veía muy rápido, pero los trepas de ahora son súper civilinos. Y como no lo detectes rápido, se te meten hasta la cocina. Entonces, mirad. Punto número uno. Finge ser tu amigo o tu amiga. Como Will Smith con Pablo Mutos, ¿eh? Y cuando tienes lo que quieren, te ignoran como Ana Rosa ignora a los pobres. O sea, esto es importantísimo. Te vas a dar cuenta. En cuanto lo tienen, pum, ya es que ni te cogen el teléfono. Vale, te usan para escalar profesionalmente. Si no, ¿de qué Alfred hubiera ido a Eurovisión si no fue porque se pegó a Amaya? Amigas, no hubiera ido nunca jamás. Y escúchame, que encima hay veces que son unos cutres, que lo único que buscan son 100 RTs y te están tocando los cojones por eso. Vale, otra. Te venden a la mínima. Pueden tener contigo planes de construir el Taj Mahal, que como venga alguien que considera que es mejor que tú para sus intereses, con un plano de una chabola, te van a dejar como Fania Christopher. O sea, van a salir, pero así, ni medio segundo. Otra también muy importante. Bueno, un clásico, además, esto en nuestro sector. Se apuntan tantos que son de otros. Les da igual robar ideas, decir que han escrito algo que no han escrito, se ponen cargos directivos que no ejercen, hacen más trampas los cabrones que dos jubilados jugando a la escoba. O sea, es impresionante. Vale, tienen un complejo de inferioridad. Es que todos tenemos a las personas en la cabeza. Hacen más trampas que tú a tu hijo jugando a... Que yo a mi hijo jugando a los palitos, sí. Bueno, y mi hijo también hace trampas. Pero bueno, esto es otro tema. Vale, tienen un complejo de inferioridad tan heavy, que tratan de eliminar a todos los que sí lo tienen alrededor para que no les haga sombra. Destruyen más talento que un programa de comedia en televisión española. Vale, también hay comentarios que te hacen que parecen positivos, pero que en realidad son para tocarte los cojones y que salten. Comentarios del tipo, qué bien te queda ese top, te disimula las lorzas. O qué chiste tan gracioso no parece tuyo. Te han maquillado increíble, te disimula la mala cara. Y si se pasan de frenada, te dicen que es que era broma. Y dices, sí, claro, como lo del Dalai Lama con el niño, que también era una broma, no te jode. Muy importante, cuando te hacen esto, no saltéis. Porque es lo que buscan, que saltéis para luego decir, claro, es que mira qué mal carácter tiene esta persona. No, hombre, es que tú me estás pinchando, tocándome los cojones por detrás para que salte. Hay que contestar con la misma pasivo-agresividad. Rollo, anda, hoy te has vestido que no parece que tengas 280 años. Bueno, hay gente a la que nunca le podrías decir esto. Vale, luego, te critica por la espalda con todos tus compañeros. Y esto es muy importante que lo sepáis, porque hay gente que lo duda. Dice de ti exactamente lo mismo que te dice a ti de otros, lo mismo. O sea, insulta tantísimo que si se subiera a una montaña a gritar eco, recibiría puta, puta, puta. Porque es lo que dice constantemente. Vale, son egocéntricos y mentirosos. Tienen la estrellitis tan aguda que si no son el centro de atención, cada cinco minutos se muere. Y son de un tipo de calaña muy reconocible. Son gente que te recomienda sus libros, profesores universitarios que se citan a sí mismos, ¿vale? Este tipo de personas. Y por último, si les pillas y se lo señalas, por supuesto, se hacen las víctimas. Porque son expertos en dar la vuelta a la tortilla. No solamente te baten los huevos, también los tocan. Y ya está. Creo que he hecho una radiografía bastante completa de este tipo de personajes. Por añadir, estáis viendo un poco el humor que tiene Enar llegado mayo o junio. Sí. Es un poco el que tenemos aquí en este programa nosotros en general. Creo que no es un buen momento en general para tocar los cojones o para andar, no sé, tocando... O sea, no es un buen momento para negociar con nosotros, creo. De hecho, te voy a decir, moraleja, que no tenía ninguna escrita. ¡No toquéis los huevos! ¡No toquéis los huevos! Esa es la moraleja, por favor. Comportados como personas normales. Sobre todo, no toquéis los huevos en mayo o junio. De verdad, mayo o junio no es un momento para tocar los cojones. ¡Madre mía! Otra cosa... A ver, yo estoy bien, ¿eh? No, no, tú no. Porque luego... Mírale. El pasivo-agresivo. Luego... ¡No, pero yo estoy bastante bien! Está muy bien, está muy bien. Una racha de tranquilidad larga. Bueno, tú no te preocupes. Estoy cansado, pero estoy bien. Ya gritaremos... Ya gritaremos... Ya suelta vosotros, sí. Ya gritaremos por ti, no hay problema. No hay que gritar, no hace falta gritar. Sí, 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 hace falta. Cosas... No, no hace falta. Sí, sí. Hombre. Privilegio... Antes de que digas tu repaso, que en este programa creo que tenemos espacio. Ayer viví una situación, además estaba con Joana, en una cafetería de especialidad, que estábamos currando para preparar una reunión, y de repente, al lado, la camarera... Os vais a enfadar mucho con esto. Os vais a enfadar muchísimo, y la oyente también. La camarera, sin querer, le derramó como... Sin querer, ¿eh? No sé cómo fue porque no lo vi. Unas gotitas de aceite en el bolso de la chica. Sí. Y entonces, estaba toda la familia, y empezaron a decir, esto lo tienes que pagar, el bolso. Y la camarera, pero cómo voy a pagar el bolso. O sea, esto... ¿Y qué hacéis? ¿Qué hacéis con protocolo? ¿Qué protocolo tenéis para este tipo de cosas? Porque es un bolso caro, de marca. Y ella, bueno, pues son accidentes que pasan, y yo qué sé. Y venga a presionarle, y venga a presionarle. Y nosotros diciendo... Además era... La chica no era la que hablaba, era el hombre que estaba en la mesa. Sí. Hombre, pues algo tendréis que hacer, porque claro, le has manchado el bolso. ¿Y ahora qué? Y es bueno, pues se limpia, os traigo algo para limpiarlo. No, no, no. Tenéis que pagar el bolso. Una chica, una camarera que no era la dueña, ¿eh? Y ella, pues no, pues es que... Pero a ver, cuéntame, ¿qué protocolo tenéis? Qué asco. Y ella, es que nunca ha pasado esto, ¿no? Hay un protocolo porque normalmente si manchas a alguien es con café y ha sido dos gotitas de aceite. Ya, pero el bolso está inútil. Nos tendrás que invitar. ¡Guau! Por lo menos, nos tendrás que invitar. ¡Guau! Gente de clase bastante alta. Gente de Andabasco, ¿no? Que encima exigen una invitación. Pues encima no sería tan bueno el bolso, porque los sitios buenos, buenos, buenos los bolsos, si pasa eso lo puedes llevar al centro de reparación. Sí. Pero dar asco es una cosa que... No, no, sí, desde luego. Cualquier oportunidad es buena. Nada más. Bueno, era esto, contar esto. Yo sé que en este programa el fandom no hace estas cosas, pero a los camareros que están hartos, que están en el bucle de amargura, no son los que deberían recibir este tipo de comportamientos. La gente que trabaja cara al público, por favor, intentemos tratar un poco mejor a esa peña que gana cuatro duros, ¿verdad? Pero claro, eso no lo puedes hacer. O sea, no lo haces porque además no se te ocurre en el momento. Por eso sea tan increíble que dijeras, pues mira, te voy a invitar, pero ya que te invito y hacer con todo el aceite en el bolso. Claro. Ahora sí. Toma. Claro, toma. Ahora te lo llevas. Tu cookie y tu café americano. Hija del asco. Bueno, tenemos entradas disponibles para Bilbao. De repente quedan súper pocas. Sacamos dos fechas y es que quedan nada. O sea, si queréis ir a Bilbao o alrededores, queréis ir al South, da os prisa, porque no quedan. Quedan para Londres, como 100. Sí, quedan muy poquitas para Londres. Súper poquitas para Londres. Quedan unas pocas para Sevilla y quedan más para Salamanca y para Burgos. He vendido todo lo que había que vender. Comprad entradas, que hacemos un show increíble. Que de verdad, preguntad a la gente de Pamplona, a la gente de Vitoria y sobre todo a la gente de Logroño. La gente de Logroño nos pilló como los niños pequeños cansados y estábamos tan graciosos. Es el mejor momento, la verdad. Claro que sí. Ah, sí, así sigue la vida de Camino hacia la Muerte. Es que estaba enfrascada aún en la situación de ayer. Ahorabuena. Gloradores. Viva la gente, viva la gente. ¡Gracias!